Representantes de la ADP en centros educativos de esta región marcharon este martes hasta el Distrito Educativo 0706 donde se reunieron con la directora, la maestra Rosa Alonso, para presentarle la situación de las escuelas. Sisto Gavín, presidente de la ADP en este municipio, dice que la lucha no se parará hasta no ver resueltos los problemas que aquejan a los centros educativos de la zona. Bueno, hemos escuchado a la señora directora de este distrito 0706, Rosa Alonso, la cual ha comunicado a las diferentes escuelas que expresaron cada una ya su situación de manera particular, por lo tanto fue un importante... ...de que ella ha hecho una serie de gestiones en esos centros y que se compromete a gestionar. Y que ha dicho que ha estado gestionando. Ahora bien, nosotros tenemos el compromiso de escucharla y de respetar sus palabras, pero continuaremos el plan de lucha del sindicato hasta que veamos soluciones en los hechos. Mañana estaremos en una reunión con la directora regional que ha invitado al Comité Municipal de la ADP para escuchar soluciones que ella dice presentaría. El viernes solicitarle a ustedes que por favor nos inviten a las ATMAE, al Club de la ADP a las 4 de la tarde, donde les presentaremos las imágenes de cómo que sus hijos asisten a las escuelas. Y en segundo, en tercer lugar, para el viernes 8 mantenemos la asamblea concentración en el Liceo Viejo. Mientras que la directora del Distrito Educativo 0706, Rosa Alonso, asegura que le están dando seguimiento a los problemas de los centros educativos. Reclamo, estoy aquí como directora del Distrito 0706, donde le invito, si así lo desea, una comisión para presentarle todos los trámites que el distrito ha hecho con referente a los reclamos que el Comité Municipal de ADP, junto con las diferentes comunidades, ha traído aquí al distrito. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.